Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién tú entiendes que debe estar pasando a la final por mil dólares en el Open Junior Talent Show? telemundopr.com Entra, vota por tu favorito, telemundopr.com Que bueno es apoyar a nuestros empresarios puertorriqueños y más a los que están echando hacia adelante siempre y esto es Sweet by Vivis, mira que rico se ve esto Oye, Sweet by Vivis arrancó en medio de pandemia por entretenimiento haciendo donas en la casa la subieron a las redes sociales, mira que buenas se ven y obviamente la gente empezó a ordenar entonces decidieron alquilar un local para vender diariamente postres, bizcochos to go y están ubicados en Punta Santiago en Humacao los miércoles y los jueves de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los viernes izados de 10 a 6 de la tarde tienen variedad de postres, bizcochos to go, café, chocolate caliente y muchas cosas más búscalo en las redes sociales Sweet by Vivis, míralo ahí en pantalla Sweet by Vivis, lo buscan en las redes sociales Facebook e Instagram, mira esta cajita me la pidió el productor completa así que se la voy a llevar Adolfo, completa para ti me la pediste lo dijiste ¡Gracias! ¡Gracias!